Mira, ayer comentamos indignados, indignados, sobre la declaración que dio un delincuente que está preso, llamado El Chino, que estaba involucrando a Guido Gómez Mazara en una serie de actividades delictivas, diciendo que ellos eran panas, que ellos eran socios, que Guido le debía dinero, que Guido lo quería matar, y una serie de sandeces. Y que llamaba la atención el hecho, ahí está, que llamaba la atención el hecho de que precisamente Guido Gómez Mazara, que había sido un ácido crítico del gobierno actual, porque lo entiende que se ha beneficiado a los popis, a la oligarquía, y porque las políticas públicas que se están aplicando no van a favorecer a las clases desposeídas, a las clases medias, sino que benefician, privilegian a los amigos del presidente, que por supuesto son los ricos. Y que no es cierto el posicionamiento que dice el PRM que tiene Luis Abinader. Entre otras críticas, él se ha mantenido de una manera consistente, criticando al gobierno. Pues anunció, entre otras cosas, también criticó al PRM por ser un partido antidemocrático. Y destacar el hecho de que antes de arribar al poder, se había constituido en quizás el partido más democrático de la República Dominicana. Pero que una vez llegado al poder, entonces han cambiado las prácticas democráticas y se están acercando más al autoritarismo. Y bueno, el hecho es que Guido Gómez Mazara anunció que el próximo 2 del mes de julio va a lanzar su candidatura a la presidencia de la República a través del Partido Revolucionario Moderno y que por supuesto va a competir con Ramón Alburquerque, que ya se lanzó, y por supuesto con el presidente de la República, Luis Abinader, que aunque no lo haya hecho, todo el mundo sabe que va a ser el candidato porque ya esa campaña hace tiempo que está montada. Y todo el mundo lo sabe. Pues de repente aparece este sujeto y va a decir una palabra descompuesta, pero va a decir este sujeto a hacer campaña sucia. Nadie se va a creer que esa es una casualidad. ¿Quién se va a creer eso? Pues parece que debido a las reacciones que ha habido a través de los diferentes medios de comunicación, radial, televisivo y redes sociales, todo el mundo de manera unísona ha rechazado eso. Rechazó esa, ese montaje en contra de Guido Gómez Mazara. Y entonces ayer mismo él se retractó. Él se retractó. Yo creo que Guido advirtió que iba a averiguar de dónde era que venía ese plan para tratar de desacreditarlo. Ayer él se retractó que todo lo que le había dicho era mentira. Entonces el PRM lamentablemente se ha dedicado, se ha dedicado a que cada vez que siente una amenaza o que sabe que los números no le dan, va, utiliza mañas antidemocráticas y sucias. ¿Eh? Se dedica a ese tipo de prácticas. Un recordatorio. En el 2004. En el 2004. Cuando ya ellos sabían que estaban presos en la campaña electoral del 2004, Hipólito contra Leónel Fernández. Uno o dos días antes de las elecciones, ellos pasaron una voz imitando a través con un sistema de computadora, imitando a Leónel Fernández. Y que denunciando que Leónel Fernández estaba en componenda con unos casacambistas, manejando el sistema financiero para hacerle daño al gobierno. Porque a través de una manipulación de las divisas, estaban a propósito incrementando el precio del dólar para hacerle daño al gobierno. Cuando todo el mundo sabe que eso pasó por la política económica monetaria errada del gobierno. Que en un momento, simple, simple política monetaria, simple ley de oferta y demanda, en un momento donde usted tiene inflación, tiene que sacar dinero a no entrar. ¿Por qué el gobierno, por ejemplo, en esta ocasión? ¿Por qué el Banco Central ha logrado que la inflación baje? Porque sacó dinero. Porque aumentó la tasa de interés y sacó circulantes. Y eso hace que la economía se ralentice y eso provoca que los precios bajen. ABC de política monetaria. David, tenemos el audio. Pero el gobierno hacía lo contrario porque el proyecto se quería reelegir y por supuesto por eso la economía, la inflación no cedía. Entonces vienen con una campaña sucia, estúpida, después de durar un tiempo equi haciéndolo mal. Tenemos la... Vamos a escuchar al León ese. Día, arrepentirme de tan vil calumnia que le levanté a ese propio empresario. Le pido perdón a su familia, a él. Siempre quise ser como usted. Le pido como el Mazara. Siempre estuve frustrado. Solo fue una calumnia. Día, por tanto lo que he sufrido. Le pido perdón a esos nacionales, de extranjeros, de extranjeros, que volví a acompañarme. No es cobardía. Hay que saber reconocer con todo lo que se equivocamos. Ellos tienen que pagar con una calumnia firme. El daño que me ha hecho el Guido, el león, la cártara, o paulado con césar. A Dios que me perdone, eso lo puede jurar. Yo sé, en concreto. Yo voy a resucitar el callo de la que le hice. Tengo ya la familia de Guido, ya la familia de él. Se quedó el presidente de Jey. Pero le pido, eso es lo que yo puedo jugar. Pase una buena noche. Muchas gracias. ¿Ves cómo le montaron esta campañita sucia a Guido Gómez Mazara? Que se ve que él se está... Desmintiendo. Desmintiendo, porque no le salió bien. Hace un momento de montar una campañita en la red de contra de Leonel. Pero hace tiempo ya, tiene como un año en eso. Pero en estos días la han reforzado. Sí, sí, sí. Mira, a propósito de ese tema, estamos hablando de que una persona que está condenada está en prisión. No es verdad que una declaración es tan fuerte como la que él hizo, con un tema que no se estaba abordando en la comunicación. Incluso Guido ha tenido choques con determinadas personas y esa gente está condenada en los tribunales. Incluso hay gente que está señalada con temas para prisión. Lo que probablemente se dio cuenta la gente que estaba detrás de esa campaña sucia, es que esa gente mide, mide todos los días. Y se dio con la repulsa social. Además, segundas partes no son buenas, porque ya ese episodio lo hemos vivido con componentes, incluso en los medios de comunicación de la República. Pero es bueno que para los fines de la gestión política que viene, hoy el periodista Pedro Jiménez hacía una denuncia de que hay determinados mandos de tipo, digamos, con poder en ministerios oficiales, para ni siquiera identificarlos. Se están preparando equipos como para detractar, se van a sacar a gente de la comunicación. Y que de lo contrario estarían entonces emprendiendo campañas en contra de ellos. Eso lo delató Pedro Jiménez, dice que él tiene conocimiento. Y no va a dar ni siquiera los detalles de las dependencias a las que él se refirió. Yo sé que, por ejemplo, el que chequea las redes en estos días se ha acentuado la guerra sucia en Instagram, incluso tomando imágenes de color y forma de partido de fuerza del pueblo. Y por demás, hay gente que hace actividad a nivel de celular, a nivel de Instagram y en Twitter, que es a diario. Y esa gente tiene referencia al respaldo oficial con materia de publicidad importante. Incluso hay una persona conocida que lo he tratado siempre. Y tengo hasta los whatsappes y las publicaciones salen en Twitter también. Y es a diario. Es una máquina y es un ejercicio de vómito todos los días. En un momento era más fuerte contra la gente del PLD, ahora se ha instalado contra el General Fernández. Y la gente que sigue Twitter, la gente que sigue el Instagram, fundamentalmente esas dos fuentes, puedo observar una campaña que yo creo que desde el gobierno, que lo sabe todo y que lo mide todo, deben observar porque daña el aspecto de la democracia en la República Dominicana. Y si fuéramos a temas para oscurecer y para dañar el debate político, aquí tendríamos tiempo, más de las 24 horas, para que se produzca. De manera que yo creo que eso más daña a quienes tratan de promover ese tipo de campaña que el daño que tratan de provocar y de ejercer en el ejercicio democrático. Nosotros hemos pasado un tiempo ya que hay mucha comunicación inextensa. Y aquí nosotros podemos y hablamos lo que queramos, pero el pueblo común, el pueblo que ahora mismo se está montando, bajando, de una de las guaguas de Tartaladas, que está viviendo la pesadez, por ejemplo, ahora de la fuerza de los apagones y la presión del calor, la gente lo sabe, la gente sabe la realidad que está viviendo. Por lo tanto, no creo que sea esa la mejor forma de contradecir a la gente que tiene opiniones diferentes. Mira qué es lo que pasa. Si los comunicadores, bueno, yo no sé si es una campaña social contra mí, yo no creo que la hagan, pero si la hacen contra mí, ¿qué? Ni sus muertos. Pero los comunicadores que estamos... Yo le conmino a cualquier dirigente del PRM a que me demuestre que las críticas que yo estoy haciendo por aquí son mentiras, que son inventos. Porque si yo digo, la inflación no se ha podido controlar. Los precios de las canastas familiares están altísimos, especialmente de las canastas alimenticias. La delincuencia está mangas por hombro. Las escuelas están convertidas en un desastre. La salud está convertida en un desastre. El pasaporte es un escándalo. El metro se ha dañado. La energía eléctrica es un desastre. Ahorita vamos a hablar de eso, por cierto. Ahora hubo un desastre en el aeropuerto. ¿Qué más? No sé yo. Cada uno de los servicios que da el Estado dominicano se han deteriorado de manera sostenida. Bueno, si usted, gobierno, atiende, hubiese atendido adecuadamente todos esos servicios y en vez de desmejorarlo, lo hubiese mejorado, la tarjeta supera que es un desastre. Y así yo empiezo a recordarme, y no termino hoy, de nombrar servicios del Estado que han venido desmejorando su calidad. Y algunos ya hasta han colapsado. La tarjeta supera que colapsó. Ahora me vienen hablando de apagones todos los días. Todos los días. Estoy yo cayendo a parar con los apagones. Salieron las dos plantas de punta de punta. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir? ¿Qué es lo que yo quiero decir? La forma más objetiva, eficiente, de callar a todo comunicador o a todo político que lo esté enfrentando es mejorando la calidad de los servicios. Es que no hay ninguna razón para que ahora tengamos estos odios apagones. No hay ninguna razón. Los muchachos que me pongan ahí las declaraciones de un señor que estaba, que me enviaron ese video, de un señor que, ayer creo que era allí que se estaba quejando de los apagones. Vamos a la pausa. Bueno, vamos a la pausa y después venimos con eso. ¡Gracias!